... Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Eso, cada vez que empieza el programa pasa un ruido así. Eso es lo imponderable de trabajar en vivo, ¿no? Comenzamos de nuevo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Yo ya tengo reservada la primer silla del comedor de mi casa. Bien. Si alguien llega va a tener que estar atrás mío. Bueno, porque desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche hay partidos, ¿no? El domingo. Este domingo. Y después hay que ir a festejar a la plaza. Esperemos. Va a ser un domingo de fútbol. De fútbol. A las 4 juega San Martín. Juega San Martín, pero también juega esa hora la final de la Eurocopa. A las 18. A las 18 juega San Martín. A las 16 de la final de la Eurocopa. Así se hace la final. Presentamos a nuestra invitada. Está con nosotros Federica Mariconda. Es periodista. Es periodista. Ahora cumple funciones de funcionaria en el Ministerio de la Producción. Está a cargo de la comunicación. Pero es periodista. ¿Te sentís periodista todavía o comunicadora social? Es indivisible. Soy comunicadora social, soy periodista, soy política. Y he cumplido funciones en todos los lados del mostrador. Y ahora estoy cumpliendo un rol que es un desafío. ¿Dónde te sentís más cómoda? No, en cada lugar me he sentido lo suficientemente incómoda para exigirme a mí tratar de dar un poquito más. La verdad que en ningún lugar es cómodo. He dirigido multimedios en dos oportunidades y grupos de periodistas, que no es fácil. He trabajado haciendo comunicación institucional y desde la política. Comunicación política es algo que realmente me encanta porque requiere una profundidad de análisis un poquito mayor. ¿Te ha tocado un ministro tranquilo o de los que hay que seguirlos? Hay que seguirla, hay que estar a la altura de él. Un ministro que realmente es excelente. Pero por suerte nos conocemos desde hace un buen tiempo. Entonces, eso lo hace un poco más fácil. ¿Vienen del mismo partido? Venimos del mismo partido, así es. Así es, él es el presidente de Dignidad Ciudadana. ¿Dónde Gustavo Fernández? Sí. Bueno, Juanca, vamos con las noticias. Bueno, el título principal es algo que hasta hace 10 días hablaba que iba a ser más de 5 puntos. En el día de ayer ya el ministro de Economía dijo que eran menos de 5 puntos. Él ya tenía el dato, no podía darlo porque un ministro de Economía no puede saber el dato del INDEC el día anterior. Pero la cuestión es que el 4,6% es la inflación del mes de junio. 271,5% en la inflación si uno toma de junio a junio. Está bien. Yo creo que uno de los temas preocupantes ahora es... Yo siempre he estado en contra de esas mediciones de riesgo país, porque el riesgo país lo hace la banca morgana. Y entonces, pero generalmente es un indicativo hacia posibles fondos de inversión, que son los que hacen las inversiones. Y la tasa de interés también. Ojo, que la tasa de interés es de los préstamos. De los préstamos. Entonces, esto no baja. Al contrario, está subiendo últimamente. Y esto es preocupante. El dólar también. El dólar también sigue subiendo. Pero siempre hay explicaciones. Yo lo que... Ahora le echaron la culpa al Banco Macro por los famosos puts, que son una palabra nueva, que uno no sabe. Es una especie de seguro para el cobro de lo que son principalmente la tenencia de cierto tipo de acciones y bonos por parte de privados, que son los que tiene que pagar el gobierno. Mira, yo lo que creo que lo principal es salir a la calle y tomarle el pulso. Ahí uno se da cuenta si las cosas andan o no andan. Cuando, sobre todo, cuando alguien sale a buscar trabajo, ¿hay trabajo o no hay fuentes de trabajo? Lo demás son estadísticas muy buenas para quienes manejan este tipo de información, de datos. Pero el verdadero pulso se toma en la calle. Igual el dueño del restaurante, si está todo perfecto, y él tiene las mesas vacías... Claro. O al revés, está todo mal y él tiene una buena clientela y te dice... Y es que todo también depende de cómo le va a cada uno. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo consumos, como puede ser un jubilado, de alimentos y de medicamentos... Bueno, hay que ver, ¿me sigue aumentando o no me sigue aumentando? Yo creo que se ha parado un poquito ahí. Pero los servicios siguen aumentando y esto también lo paga un jubilado. Siguen aumentando mucho. Sí, la boleta del gas ha llegado salada. Y lo otro que es también un indicativo, yo no sé si es armado o no. Uno se sienta en una confitería y vienen, no menos de cuatro o cinco veces, mientras uno toma café le vienen a pedir algo. Y esto también es un indicativo. Y en las esquinas también. Bueno, estas son cosas que yo creo que todavía no hay que para cantar victoria, pero tampoco derrotar. Estamos en tránsito hacia algo. Y es bueno que se vaya parando la inflación. Hasta ahora es el logro. Pero aparte, hoy los economistas más cautos, porque hay otros que ya te hablan de... Pero te hablan, miren, la inflación del año que viene sería un éxito si anualmente es del 30%, lo que sería un escándalo en cualquier país, pero para Argentina sería un éxito tener una inflación para el 2025 del 30. Es decir, que todavía falta para salir. Pero fíjate, si acá hubiera una inflación 4,5, pongámosle 5 promedio, tendríamos anual el 60%. Cuando vemos que la anualizamos, hoy la inflación está a 200 y pico. Claro, porque tenemos el porcentaje de noviembre y diciembre mucho más alto. Es así. Bueno, ¿qué otros temas tenemos? Bueno, dentro de las informaciones, muchos están hablando de una denuncia que supuestamente el martes va a hacer en la justicia el intendente de Calingasta. Sebastián Carvajal ya dijo que va a hacer esa denuncia, porque ayer Patricia contaba que el intendente había descubierto irregularidades del diputado actual de Calingasta, Jorge Castañeda, y de algunos de sus funcionarios. Pero el dato concreto es que hoy confirmó que sí, lo va a hacer. Y el martes va a estar en el Poder Judicial, día de feria, pero lo mismo se pueden hacer denuncias penales para hacer esa denuncia. ¿Cuáles son concretamente los cargos? Es lo que dice que hay cuestiones que no han podido responder. Hay, por ejemplo, movilidades que le faltan un montón de piezas. Hay planes que no se utilizaron para lo que tenían que utilizarse. Son varias las cuestiones que tiene dentro de la denuncia. Es pesada. Es pesada. El ex intendente Castañeda salió a hablar diciendo que él tiene todos los números en orden. Bueno, ahora que lo muestre. Está bien. Patricia, ha habido casos de vandalismo, sobre todo en clubes e instituciones, ¿no? Exactamente. En clubes e instituciones como así también en algunas obras públicas. Por ejemplo, hay caños que se han roto que han provocado inconvenientes en el suministro de agua. Y en el autódromo del Villicún se llevaron el alambrado, la red. Son 15 metros los que se llevaron. Y esto ha perjudicado. Bueno, ustedes saben que dentro de poco va a haber una carrera. Y estaban poniéndolo a punto al Villicún y se llevaron el alambrado. También se han robado elementos del obrador de chimbas. Y la intendente salió a pedir mayor seguridad, como así también que le devuelvan los elementos si no, no pueden hacer servicios. El predio ferial está imposible de utilizarlo. Le faltan todos. Las luminarias, que son altísimas. Nadie entiende... Esas que tienen seguridad. Y tienen seguridad. Claro, pero nadie entiende cómo se llevaron elementos o las han roto o las han robado. Si son altísimas las del Villicún. El autódromo de sonda ha vandalizado permanentemente. El jardín de los poetas lo mismo. Mientras no se considere un delito grave, esto va a seguir. Yo te digo que no solo acá se ha viralizado un video de una persona que iba en camioneta por la ruta 40 en la Patagonia, donde no iba nadie. Imaginate 20, 25 grados bajo cero la temperatura. Se le rompe la camioneta, va a buscar la grúa y vuelve. Nadie. Pero dices tú, hasta que lo pudo llevar alguien mucho tiempo. Llegó y le habían robado todo. Es decir, lo único que estaba haciendo era ladrones. Bueno, pero por ejemplo, yo he leído, sobre todo hay un libro que es encantador, que lo escribió Isabel Girones, que es La ciudad perdida. Y ella hablaba lo que significaba la presencia del policía con un silbato en cada cuadra. Y cuánto eso hacía que no hubiera tanta delincuencia. Yo no veo ningún policía en la calle. Es decir, es importante la presencia, solamente sin perseguir a nadie, pero la presencia de policía sería muy importante en las calles. Yo creo que eso, por ejemplo, en la calle Sarmiento me dicen, son las manijas de las puertas, pero te roban la manija de las puertas para venderla, o te sacan el cosito de cobre del gas. Y es un problema grave. Sí. Hay una integrante del Poder Judicial, Sockbeck, que vive a metros de la central de policía, han ingresado a la casa y le han robado dineros y joyas. Sí, me enteré de ese y otros casos en esa zona, que está a una cuadra de la ciudad. El Cipoche y Córdoba filmaron a dos personas que iban en bicicleta y les robaron un neumático a las 5 de la tarde. Pero llegaron con herramientas y después no utilizaron gatos, sino que entre ellos mismos levantaron el auto y sacaron la rueda. 5 de la tarde. Vamos con el deporte, Joana. Sí. Recordamos que este domingo se juega la gran final de la Copa América. Y queremos recargar una sorpresa que tuvieron por parte de los jugadores. Los jugadores siempre son muy agradecidos con sus hinchas, entonces se hicieron un ratito y fueron a visitar. Le dieron la sorpresa a Juan. Juan es un hincha que vive en Miami y nació cuatromecino. Cuando nació le dijeron que no iba a tener posibilidad de vida. Aún así la madre siguió siempre apostando por él. Hace un par de años perdió a su mamá, pero hoy forma parte de un club de fans de Messi y de la selección argentina. Entonces hoy tres jugadores, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Ezequiel Palacios, Bueno, le dieron la sorpresa, lo visitaron y tenemos el video para que veamos un poco. A ver. ¿Cómo se va a recorrer, Dante? Dale para que le vayas. Dale para que le vayas. ¿Cuántos clubones te ves? Corre, ¿no? Corre para todos lados, ¿no? Está por todos lados. Loca, con bolete. Alco pesado. La diversión es la huella loca. A los defensores lo vuelve loco. No lo puedo creer. Casi estás pasando por un bombo. Este bombo me hubiese quedado en los huevos picas. Me hiciste y jugaba muy bien. Pero no juega, no lo pones mucho. No, Guardián. Siéntelo, puteo, Guardián. No, puteo, Guardián. Siéntelo, puteo, Guardián. Me tengo ya. Realmente fue un momento muy emotivo. De hecho, una de las cosas que le pregunta a Julián Álvarez es, ¿cuántos pulmones tenés? ¿Cómo hacés para correr tanto? Y Julián riéndose y dice, y si yo no corro yo, estos dos no corren, entonces, ¿quién alcanza la pelota? Y así va en chistes. Algo que había tenido Juan hace muy poco es que se había medio desde la muerte de la madre dejado de estar, pero ahora le prometió a los jugadores de la selección que va a volver a intentar caminar. Bueno, mientras sí. Los jugadores que están ahí, los tres de River, pero más allá de eso mismo. Pero son todos chicos también. Es decir, tienen 20, 21, 22, 23 años, más allá de que sean millonarios, de que vivan en Europa hace mucho tiempo. Pero es cómo se divierten. Son todos de 22, 23 años. Esa es la edad que tienen. Pero por ahí, uno que es periodista, escucha a periodistas profesionales que viajan, que están en Miami, y haciendo preguntontas. Fíjense este caso. Una pregunta para el entrenador Bielsa. Maxi Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó a la selección. Quería consultarle cómo lo descubrió, qué cosas vio en ese momento, y cómo ha visto su evolución en este periodo en la selección uruguaya. Convengamos que son preguntas muy especiales. No ustedes le preguntan a Maxi sobre mí, estando yo presente, y a mí sobre Maxi, estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está, producto de la suerte, y que no creo que pase de ahí, y que yo no lo vi, me lo recomendaron. Había un periodista, José del Ser, que llegaba siempre agitado, cuando alguien estaba moribundo en el piso porque había sido apuñalado. ¿Qué sentís? Le preguntaba. ¿Qué querés que te diga? Ahí después hubo un periodista colombiano que tardó un minuto 40 en hacerle una pregunta a Bielsa sobre cuestiones de cómo iba a plantear el partido contra Colombia, y que se lo preguntaba al jugador que estaba con Bielsa. Dice, mire, no es técnico él, no le va a poder responder. Pero aparte, que le dijera cómo iba a jugar contra Colombia un día antes, era complicado. Pero hoy fue muy crítico Bielsa con la Cormebol. Yo creo que va a traer mucha repercusión porque dio a entender cuestiones de presión para que ninguno pueda hablar, para que todos estén callados. Es decir, las declaraciones hoy de Bielsa van a traer mucha repercusión. A mí me da no sé qué cuando veo las transmisiones. Siempre tienen que enfocarlo a Domínguez, el presidente de la Cormebol. Parece que es un pacto que hay, si no, no te dejo transmitir. Y sabemos todos que hay algunos negocios en la Cormebol no muy claros. Sí, tomando en cuenta lo del domingo como datos de color, ya se sabe quién va a cantar el himno de ambas elecciones. Por el lado de Colombia lo va a hacer la artista y compositora Carol G. Y por el lado de la Argentina lo va a hacer Abel Pintos. También va a haber un show especial de Shakira. Así que, aparte del partido, todo un evento. Es lo último que le faltaba a Abel Pintos, porque está en todo. Festival que haya, está Abel Pintos. Hay una copa también a Abel Pintos. No es que sea malo, canta bien. Pero siempre él, creo que también hay otros, ¿no? Pero vos sabés que él vive ahora en Estados Unidos. Vive. Dice que ya no obtuvo más en Argentina, él está apostando a otro mercado. Bueno, está bien. Acá ha venido, no sé, cinco o seis veces. Por año. Cada fiesta del sol venía él. Y era un vistacal. Sí. Es así. ¿Queda alguna información importante? Sí, y eso puede ayudar, Patricia, porque hubo contestación de los gremios docentes respecto a la propuesta del gobierno provincial con los aumentos salariales. Exactamente, hoy tenían plazo los tres gremios UDAP, UDA y AMET, luego de consultar las bases para llevar la respuesta al titular de la cartera de Hacienda y Educación sobre la última propuesta de un 6% de recomposición para este mes de julio, 10 puntos al básico y el bono de 20, el bono no, el incentivo y la conectividad San Juan en 25 mil pesos. Los tres gremios lo rechazaron, el problema es que el día lunes se tiene que comenzar a cargar para el pago a la administración pública, entre ellos los docentes, motivo por el cual está bastante complicado. Los gremios dicen que es insuficiente, pese a que esta tarde se conoció el índice de la inflación, que el ministro decía, lo que les estamos ofreciendo va a ser superior al índice de la inflación. Así que tengan en cuenta esto y que hay muchos sectores que no tienen una mejora salarial desde hace mucho y el Estado de alguna manera está cumpliendo. Así que con esta negativa tendrán que analizar y el ministro, yo me imagino que será como siempre, se va a liquidar y luego se va a seguir conversando. El lunes conoceremos cuál es la posición del gobierno porque pagar se debe pagar. Joana, ¿se puede nadar en el Sena, en París? Creo que los Juegos Olímpicos están preocupados. Sí, los Juegos Olímpicos, en realidad lo que van a hacer los Juegos Olímpicos es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que no se va a hacer dentro de un recinto lo que es el acto inicial, en donde se presentan todas las elecciones. Se va a hacer a través de barcos alrededor del río Sena. Bueno, aparte ahí hay pruebas de triatlón y otras pruebas más que es nadando. De los 12 días que han tomado muestras, 10 era apto para nadar y 2 no. Entonces dicen, si ese día no está apto para nadar sería un gran papelón para Francia. Sí. Lo que pasa es que el río Sena hace 100 años que no se puede nadar, está contaminado. Hoy se empezó a generar un poco de conflicto con esto de los Juegos Olímpicos porque se llegó la noticia de que, si bien París es el lugar donde está todo lo que tiene que ver con el recinto de los Juegos Olímpicos, hay muchos inmigrantes y hay como mucha pobreza. Entonces el presidente Macron lo que hizo fue, digamos, a todos los inmigrantes que estaban por ahí trasladarlo. La idea es que se les prometió que los iban a trasladar a un lugar y le iban a brindar alojamiento y demás. Lo cual se parece que solo los han trasladado y no les han brindado nada. Así que hay como todo un conflicto con esta decisión. Es lo que hizo Brasil cuando le tocó a hacer los Juegos Olímpicos. Sí. Afuera los pobres, ¿no? Afuera en las calles. Todo es así. Es en todos lados. Fíjense que en todos lados hay problemas. El Reino Unido está liberando presos porque ya no tiene dónde alojarlos. Que es algo que acá también vamos a tener que empezar a hacer si no se hace más cárceles, ¿no? Fíjense que les queda una cantidad muy chica de capacidad, 700 plazas para, ellos tienen 84.000 en las diferentes cárceles y entre otras cuestiones cuando cumplan el 40% en determinado tipo de delitos que no tenga que ver por ejemplo con delitos sexuales, van a hacer que puedan continuar con otra forma de monitoreo y no en las cárceles. Bueno, pero acá se están adelantando, se van solos a veces de alguna comisaría. Sí. Y se vamos a hacer un éxodo. El que ya empieza a hacer un tema de interés internacional es Joe Biden, ¿no? El hombre quiere seguir siendo presidente y ya le han dicho todos, miren, bájese, no está en condiciones. Pero aparentemente no se baja y esto sería casi de entregarle el triunfo a Trump. Al presidente de Ucrania le dijo Putin, a la vicepresidenta de Estados Unidos le dijo Trump, eso en un día. Y en Italia se fue para el otro lado, lo tuvieron que enderezar, ¿no? Ese es algo lógico, yo creo que tiene derecho a muchas cosas, pero no a conducir la primera potencia del mundo, ¿no? Porque esto puede producir problemas graves. Este, no sé, todavía no tiene problemas de insultar a otros gobernantes, cosas así. No lo hace todavía, pero bueno, pero puede llegar incluso a eso. Es preocupante. Es preocupante. Le cuento una cosa cortita, hoy ha ingresado a la legislatura un proyecto que ha enviado el gobierno de la provincia de San Juan para cambiar la fecha de la fiesta nacional del sol. ¿Qué proponen? Hacerla entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre y que quede ya en calendario fijo. Eso lo van a tener que tratar. Claro, no pueden poner fecha fija porque depende de cómo cae jueves, viernes, sábado y domingo. Claro, entre esa fecha, entre el 15 de octubre en los meses, entre el 15 de octubre al 15 de diciembre. Entonces es que no es fácil elegir una fecha para San Juan, porque el invierno de San Juan es difícil, es muy gélido, ¿no? Como decía ayer Patricia. Y el verano es muy caluroso. Y nos quedan meses donde hay escuelas. Y entre el 15 de enero y el 15 de febrero llueve. No llueve nunca, pero en esa fecha sí, entonces también es complicado. Y además hay que tener en cuenta una cosa, una fiesta nacional que está en el calendario nacional, que después tienen que ubicarla para que no se superpongan con las otras fiestas de las provincias. Entonces ha entrado hoy el proyecto y quieren sancionarlo en la próxima sesión, pero yo creo que no va a ser fácil después luego coincidir con el calendario nacional. Bueno, el ministro Franco pidió inversiones. Yo creo que estas cosas no se piden, se producen cuando tienen que producirse, cuando el inversor ve condiciones, se da, naturalmente. Lo que pasa es que la vieja frase de Pulier se sigue totalmente vigente, que dice yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Es como todo el mundo es así. Es decir, van a invertir cuando estén las condiciones y ahí vas a tener que elegir quiénes van a invertir. Pero mientras tanto no. Sí. Lo que sí, San Juan tiene en este momento tal vez los tres proyectos de cobre más importantes de la región, seguro y tal vez del mundo, y estamos esperando que se den las condiciones nacionales para que comience a prepararse los proyectos y dentro de dos o tres años lo tengamos en mano. Bueno, le preguntaron a Marcelo Orrego qué pensaba, por qué lo que se había planteado que había puesto Nuevo Mundo, de qué lo cual era la discusión en la Cámara de Diputados, porque ya hay diputados que han dicho que no van a aprobar una adhesión a la ley base y otros que los quieren mandar a la comisión y que se debata bastante. Y Orrego dijo que no estarían votando en contra de su gobierno, sino en contra de San Juan. Bueno, Juanca, hace tiempo que no lo teníamos como invitado a lo vivo. Un gusto que te acabamos, señor Jorge Lozano. Igualmente. Vamos a charlar enseguida de varios temas. Teníamos un par de preguntas para Federica. Hay determinadas cosas que no llegan a la gente, pero hay otros hechos que sí. Las cosas, por ejemplo, creo que fue un éxito lo del dulce de Membrillo. Parece, en un momento que estamos hablando de grandes inversiones, de mega inversiones, volver al dulce de Membrillo o la fiesta del carneo español, que ver el éxito que tienen, porque están ancladas en la gente. O la semana de la miel, totalmente. Muchas veces, por lo general, lo más sencillo es lo que la gente está esperando. Y a veces, e inclusive está medido últimamente también, las grandes ideas, los pensamientos. Lamentablemente, uno puede tratar de imaginar cosas, pero no, lo simple, lo básico, lo que apunta también a nuestros valores tradicionales, a nuestra familia, algo de memoria, es lo que la gente termina consumiendo en materia informativa. Fíjate que por ahí pensamos en hoteles de cinco estrellas, que son importantes. La gente quiere servicios, quiere buena calidad de hospedaje. Pero a lo mejor, vender en el mes de julio, que es un mes frío, estadías en fincas, con carneo, con preparación de salsa, preparación de dulce, puede tener más atractivos, a lo mejor, que un gran hotel. Está toda la tendencia de incluso comunicar y vender experiencias, que eso es a lo que apunta. Y lo hogareño, volver, que es, yo lo escuchaba en una homilia a Monsallor, que se vive de modo en viviendas unipersonales últimamente, y entonces quizás esto de compartir y traer a la memoria cosas familiares de nuestra infancia, o hipotiza. ¿Pero esto no entiende el ministro del cual sos asesora? Sí, él es realmente parte de una persona muy completa, con un conocimiento de la gestión, de la política y de los distintos resortes, y sobre todo de la gente, que es a donde apuntamos. Si no pensara ahí, no estarías. Si no pensaras así, no estarías colaborando con él, seguramente. Somos un buen equipo y yo estoy realmente muy satisfecha y muy orgullosa de que me haya elegido para estar a su lado. Muy bien. Juanca, empecemos la entrevista. Empecemos a hablar de muchos temas con Monsallor, pero si me parece, empecemos a hablar del tema de esta semana. Un documento, en donde ya es un tema que se está hablando también en otros ámbitos, pero es un documento que ha dado la Iglesia, la Pastoral Social, hablando del juego en general, pero haciendo foco también en el juego en caso de chicos. Sí. ¿Qué nos puede decir? Es una preocupación que venimos teniendo hace rato. La peculiaridad de este documento es que ha sido hecho de una manera federal, porque se ha pedido colaboración a todas las pastorales sociales de las provincias y se ha ido volcando en un mismo texto una preocupación común, y que tiene que ver con el fácil acceso a las plataformas de juego a través del teléfono celular, de una tablet, de algún instrumento que a los padres a veces pasa desapercibido, e incluso a los mismos docentes, porque varios de los espacios donde los chicos se reúnen para hacer algunas apuestas es la escuela. Sí, incluso hay escuelas en donde han podido programar para que no puedan entrar a determinadas páginas, porque ellos podían ver dónde entraban con el Wi-Fi de la escuela y eran ese tipo de páginas. Ahora, una parte es el Wi-Fi, otra parte es la tarjeta con dinero que les permite jugar. Claro. En este caso no es tarjeta, sino por lo que se llama mercado pago o algún tipo de cosas. Sí, porque algunos chicos tienen una tarjeta para algún consumo mínimo que hacen en la escuela, comprar algo para la merienda o algún gasto del transporte, y a veces ese tipo de acceso a billetera electrónica es lo que permite también acceder a este tipo de plataformas de juego. Lo que nos decían quienes ven este tema más especialista es que hay una diferencia de paridad a la hora del juego, porque se manejan con logaritmos que crean adicciones. Es decir, no es un juego con reglas leales. Exacto. Entonces ya saben, ya no es solo el ganar trae adicción, sino nos decían la espera de ganar también trae la adrenalina necesaria. Sí, porque es distinto a los juegos en que habitualmente veíamos a los chicos entrar para algún tipo de combate o de destreza futbolística. Cuando se trata de apuestas de dinero es muy riesgoso y estamos ahí en un terreno muy difícil de poder manejar y de poder acompañar, porque se trata de que quienes, todos, desde los más pequeños a los más grandes, gocemos de libertad. Y si nos condicionan en nuestras conductas, ya no estamos siendo libres. Usted sabe que se están dando una paradoja. Por ejemplo, un chico no podría entrar nunca a un casino. No podría entrar, pero sí puede jugar a través de las redes. Pero el casino sí puede entrar en su vida. Puede entrar en su teléfono. Claro, claro, es así. Sí, sí. Ahora, ¿cómo? De alguna forma yo creo que la sociedad, no sé, tendría que poner límites. Yo no sé si puede haber una especie de paraguas que imposibilite que entre determinadas... Nos explicaban ayer cuál es el problema. Te impiden tal dirección. Al otro día tiene otro nombre, y al otro día tiene otro nombre, y al otro día tiene otro nombre. No es tan fácil. Yo creo que hay que trabajar en la prevención de las personas que están en riesgo de adicción. Charlar de esto en la escuela, en la familia, para dar también herramientas para que los chicos se cuiden. Y para que no accedan a este tipo de propuestas. Y por otro lado, a nivel de la legislación nacional, ver cómo limitar la promoción y propagandas de este tipo de agencias de juegos, muchas veces también vinculadas al lavado de dinero y a otro tipo de negocios ilícitos. Pero que habría que poner algunos límites para evitar que haya una promoción tan importante de este tipo de actividades. Hay problemas también, Monseñor, porque hay chicos que reclutan a otros chicos y forman estos casinos que se van haciendo y son todos manejados por chicos. Y el problema también se da más allá de las plataformas a las que puedan acceder en esto que usted menciona, en que se vinculan entre ellos y ya se desligan de plataformas. Y así entonces, ellos mismos apuestan dinero contante y sonante. Y generan entonces, a partir de los mecanismos que se utilizan en algunas agencias de apuestas online para poder hacerlo dentro de su mismo grupo de amigos. En la nota del nuevo diario del sábado pasado que se refleja este tema, un especialista en Buenos Aires decía que chicos que deben 6, 7, 8 millones de pesos cuando su padre gana menos de un millón de pesos y que ya se están conociendo casos de suicidio. Es decir, la angustia es grande para un chico que ya no lo puede manejar esas deudas y se las van a cobrar. Sí, y además caen en circuitos también de extorsión para poder pagar ese dinero a través de préstamos para poder saldar que después se endeudan todavía más. ¿Y cuáles serían las señales de alerta, perdón Juan Carlos, para que los padres sepamos, es decir, qué evidencia? Porque muchas veces esto también se hace, los mismos chicos ocultan. Sí, a diferencia de las adicciones a sustancias que nos provocan en el organismo algún tipo de... quien se alcoholiza, uno se da cuenta porque es torpe al caminar, quien fuma algún tipo de marihuana o alguna otra sustancia en un cambio en la mirada, pero en este tipo de adicciones, sobre todo en niños y adolescentes, se produce una especie de aislamiento del resto del núcleo familiar. Es llamativo entonces, o hay que prestar atención, cuando el niño se encierra en su cuarto, cuando tiene menos actitudes lúdicas respecto de salir a jugar al fútbol, encontrarse con amigos o compartir con la familia. ¿Hay algunas conductas que pueden ayudar como termómetro para percibir algo en esta línea? Ahora, de alguna forma, Monseñor, yo creo que también uno ve un estado un poco impotente. ¿Por qué? Si tienen la camiseta de Rive, que es la que yo veo, con una casa de apuestas, llamar a esas casas de apuestas, controlarles si han entrado niños, y una vez verificado, no hay otra. Es la única forma de pararlo. Yo creo que el poder político está muy lento, llamémoslo así, por no pensar mal. Y lamentablemente, algunas de estas agencias han colaborado en las campañas políticas. Entonces, están también algunos un poco ya condicionados y comprometidos por actividades que han realizado como compromisos previos. Entonces, es una especie de círculo vicioso que hay que empezar a desentrañar poniendo blanco sobre negro. Acá en la provincia, por ejemplo, se ha convocado de parte del Estado, del Poder Ejecutivo, una mesa de trabajo para ir analizando esta problemática. Bueno, hay un paso proactivo para ver, desde el ámbito provincial al menos, de qué modo se pueden generar actitudes tanto de prevención como de acompañamiento a quienes están siendo víctimas de algún tipo de adicción en esta línea. Usted sabe que cuando se trataba la ley de presupuesto, había precisamente una empresa tabacalera que no pagaba impuestos. La ley base. La ley base. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué se debe esto? Los lobbies llegan y están ahí. Y eran de todos los partidos. Estaban todos los partidos apoyando esto, que no pagara impuestos. Y después nos rasgamos la vestidura y hacemos campaña y ya no fumamos. Sí, sí, se sigue fumando. Sí, sí. Lo que hoy se fuma a los 10 años, a los 12 años. Y fuman las mujeres. Y quienes venden cigarrillos, dice poco ha variado el consumo. Ha variado la gente mayor. Sí, sí, sí. Pero en eso hay que trabajar mucho porque, bueno, como mencionaba alguno de ustedes recién, uno plantea un escenario, empieza a solucionar el problema y después son mutaciones que hacen con otros nombres de fantasía, con otras actividades. Pero acá hay gente pensando en esto porque estamos hablando de miles de millones todo el día. Sí, son fortunas. Por un lado es un Estado que se mueve lento y por otro lado gente muy rápida combatiendose. Sí, sí, sí. Ahora, la lentitud a veces es producto de la torpeza y otras de la complicidad. Sí, de acuerdo. Entonces hay que alentar la torpeza para que se pueda desarrollar con mayor creatividad y eficacia y hay que denunciar la complicidad. Cambiamos de tema, pero no tal vez de ámbito, porque seguimos hablando de lo que viene a través de nuestro teléfono a nuestra casa. Uno de los temas que a todos, al menos, ocupa y preocupa es lo que viene con la inteligencia artificial. Y apasiona también. Y apasiona. Va a haber adelantos tremendos en medicina, seguramente. Va a haber profesiones que van a quedar de lado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo con esta ambivalencia, por un lado, de una gran potencialidad de desarrollo, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en las afecciones de la piel, en algunos de estos ámbitos en los cuales se puede llegar más rápido y con mayor precisión a un diagnóstico. Esto es algo fantástico. O el poder ordenar el tránsito en una ciudad. O el poder tener mayores controles de algún tipo de actividad delictiva. Pero a su vez también hay que ver cómo organizamos la sociedad para que se destaque y siga siendo un valor el trabajo. Veía ayer, me compartían un artículo de una empresa en la India, proveedora de sistemas electrónicos, que había despedido al 90% de sus trabajadores. Y que con el 10%, capacitándolos mejor, y en la utilización de máquinas, se habían podido comenzar a desarrollar la misma tarea en forma más rápida y en forma más económica. Entonces, acá tenemos que preguntarnos, ¿la economía se mueve por la eficiencia y por la rentabilidad o por la organización de la sociedad? Bueno, depende de cómo nos organicemos, la mitad de la humanidad está de más. Sí. ¿No? Sí, el problema es que después tienen que competir. Entonces, se compite con esa empresa de India con costos mucho más bajos, con otras empresas que es imposible. Por eso, también hay que competir con algunas fábricas chinas que ponen presos tratados como esclavos para procesar el atún. Entonces, ¿vamos a competir esclavizando o vamos a competir liberando? Porque también en esto, cuando aceptamos las reglas de juego, son las que vemos también en otros. Si quienes pueden competir y tener más rentabilidad lo hacen a costa del delito y de la opresión, bueno, yo con eso no quiero competir, prefiero buscar otro tipo de actividad. Y esto realmente es un tema, por eso charlábamos recién, de la importancia de ver qué marco ético nos damos como sociedad. Porque esto no depende solamente del dinero que gobierna, sino de la política que organiza la sociedad. Si no, cerramos los parlamentos y dejamos lugar a que directamente los CEOs de las empresas organizen el mundo. Si le parece, vamos a ir a un pequeño corte, porque después podemos entrar en un terreno más amplio de preguntas y respuestas. Juanca, continuamos. Estamos con el señor Jorge Lozano. Siempre he estado en todo lo que tiene que ver con la pastoral y con los temas sociales, incluso como referente a nivel nacional. Y hay un tema que lamentablemente se va agravando a pasar los años, que es la pobreza. ¿Es difícil hablar de pobreza para el sector político? A veces para la oposición es más fácil que para el oficialismo. Y para los, en este momento en concreto, para los oficialismos, tanto nacionales como provinciales, no es tan complicado porque, tranquilamente pueden decir, es envión de lo que venía ya desde antes, lo cual es cierto. Y también debemos decir que la cuestión de la pobreza es como una especie de tobogán que se viene profundizando desde la crisis del 2001 en torno a la salida de la convertibilidad, aunque también durante la convertibilidad había situaciones de escasez de trabajo y un desmantelamiento de parte de la industria nacional. Y de hecho, en estos últimos años, la pobreza lamentablemente ha ido creciendo, la indigencia y la pérdida de puestos de trabajo. Porque una cuestión es la cuestión económica. Pero muchas veces no solo el problema de la cuestión económica, es salirse de un sistema. Es decir, son chicos que quizás no están bien alimentados para poder después estudiar correctamente o que no pueden entender después lo que han escribido porque le han faltado elementos. O se pierde el hábito del trabajo. Es una poca cosa. Sí, sí. Miren, a mí no me gusta citar frases o dichos de presidentes, pero el presidente actual de la nación ha estado en la puerta de la casa natal de Sarmiento y ha hecho un diagnóstico muy preocupante respecto de la educación, la necesidad de alfabetización. Y en uno de los pasajes de su presentación, él decía, un niño que tiene hambre no puede estudiar. Y si no puede estudiar, no puede trabajar, no puede progresar. Y eso es realmente así. Cuando vemos la pobreza, la tenemos que ver en un sentido multidimensional. No solo en cuanto al ingreso en el hogar, sino lo que esto implica también como carencia de otros derechos, el acceso a la salud, el acceso a una alimentación adecuada, y lo que implica en los primeros años de vida el desarrollo de algunas cualidades físicas que si no se despliegan después no se pueden alcanzar más durante toda la vida. Entonces, estamos hablando no solo de una falta de acceso a los derechos actuales, sino también un compromiso de los derechos laborales a futuro. Pareciera que quien está a favor de este sistema de gobierno o de este gobierno es un sector. Y quien opina en contra, o opina en algo diferente, pasa a ser un opositor. Entre otros, el Papa y la Iglesia Católica. Bueno, yo estoy muy tranquilo con mi conciencia, porque siempre que nosotros señalamos algo lo hacemos como queriendo hacer un aporte al bien común y para la búsqueda de políticas públicas que mejoren la situación. Nosotros desde la Pastoral Social hemos hecho declaraciones muy fuertes acerca del avance del narcotráfico en las distintas gestiones políticas que hubo. Y no lo hacíamos para que tomáramos un partido político, sino para que se pudieran generar políticas públicas que ayudaran a combatir el narcotráfico y liberar del consumo de drogas. Bueno, eso en algunas gestiones de gobierno a mí me ha tocado experimentar algún enojo o que me retaran o me llamaran la atención a través de algún programa periodístico. Pero porque algo no le caiga bien a otro no podemos dejar de decir la verdad, lo que vemos, y tratar de que esa verdad no sea para decir a quién hay que votar. Pues no podemos nosotros entrar en esa dinámica, sino para ver qué es lo que nos está preocupando respecto de la sociedad y los más débiles, que son los niños, las personas vulnerables y aquellos que necesitan una asistencia más directa de parte del Estado y la sociedad. ¿Cómo ve a San Juan en ese tema? ¿Cómo, perdón? A San Juan, ¿cómo lo ve en ese tema? ¿Habló de narcotráfico? ¿Habló de ese tipo de cuestiones? Bueno, nosotros hemos hecho, tanto con la gestión anterior del gobernador NIAC, también como en esta, el señalar cuáles son las preocupaciones que tenemos, los puntos más débiles que encontramos y hemos encontrado, tanto en la gestión anterior como en esta, buen nivel de diálogo. Yo no he sentido puertas que se cerraran o enojos al plantear alguna necesidad, al contrario, hemos tenido y hay muy buen nivel de diálogo como para poder señalar las preocupaciones que tenemos y ver en el sentido de la construcción, del poder aportar elementos para una mejor gestión de gobierno. ¿Usted sabe cuál es la causa en el mundo de mayor cantidad de decesos entre chicos jóvenes? El otro día escuchaba un informe que es realmente preocupante, es el suicidio, y esto creo que merece una reflexión bastante profunda, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya desde hace unos años, tanto en el ámbito educativo como con algunos profesionales de la salud, de esto también hemos hablado con la gestión anterior del gobierno, hemos hecho a través de la Universidad Católica algunas investigaciones acerca de cuáles son los departamentos más vulnerables en los que se ha producido mayor cantidad de suicidio adolescente o juvenil y estamos trabajando en campañas de concientización y en ver cómo, al menos en las comunidades educativas que dependen de nosotros, poder tener algún tipo de conductas o propuestas de conductas positivas. Aparentemente un fenómeno mundial, ¿no? Sí, sí. Es un fenómeno mundial. De España creo que los datos concretos son que es la principal causa. Incluso mayor que los accidentes. Más que los accidentes. Bueno, es que hay sociedades en las cuales el valor de la vida va también cambiando respecto del lugar que ocupa en una sociedad o en una familia, ¿no? Así que en esto me parece que lo tenemos que ver como una cuestión de salud mental, salud social, pero también como una cuestión cultural. Y un vacío espiritual también. Sí, sí, sí. Muchas veces se dice que más importante que hablar es escuchar en estos casos. Y ahora el escuchar como que no está muy difundido. Siempre quiere dar sus discursos. Bueno, nosotros estamos desde la iglesia, ya en el año 2000, cuando Bergoglio era obispo de Buenos Aires, hicimos algo, entre comillas, novedoso en ese tiempo, que era instituir en muchas parroquias lo que llamábamos el servicio de la escucha. Es decir, disponer de gente que escuche al que quiera venir a conversar, a plantear una inquietud, una especie de orientación acerca de cómo acudir, no para tener una terapia psicológica de segunda, sino para ver cómo acompañar. Y a partir del diálogo ver si la persona necesita terapia, dónde puede ir, si necesita trabajo, bolsas de trabajo, si lo que necesita es algún tipo de mediación familiar, ver cómo acompañar, o es simplemente un corazón que se abra y que le pueda escuchar. En la Catedral, de lunes a viernes, tenemos este servicio de la escucha todas las tardes. Hay otro tema que es preocupante. Todos los años en las grandes capitales, París concretamente, un vecino empieza a sentir olores y es algún viejito que vive solo y se murió. Aparentemente, los países más desarrollados comienzan, las familias tienen menos de tres componentes por familia, o sea que no generan entre dos personas un hijo. A su vez, la gente de menores recursos tiene muchos más. Es como que se está generando un mundo de pobres por un lado y un mundo de ricos concentrados. ¿Cómo ve la Iglesia este fenómeno que es preocupante para algunos sectores de la población? El Papa ha expresado hace menos de dos meses en una convocatoria al jubileo para el año próximo, en uno de sus párrafos habla de lo que él llama un invierno demográfico en Europa, donde señala justamente estas situaciones de poca natalidad y un envejecimiento de la población. Yo lo he visto las veces que me ha tocado ir a Roma o que he tenido que ir a España por algunas actividades de la iglesia, que uno ve mucha gente mayor y muy pocos niños, y en lugar de niños, mascotas. Entonces hay restaurantes, bares, donde está prohibido ingresar con niños, pero se puede ingresar con mascotas. Es como que ha ido cambiando el modo vincular y por eso hay también un crecimiento de la experiencia de soledad. Esto que comentabas hace un rato, ¿no? En ciudades grandes se multiplica la edificación de monoambientes y no de departamentos con un par de habitaciones, porque hay más tendencia a vivir solos. Aparte es que está cambiando lo que llamábamos pirámide de población. Ahora es casi un rectángulo. Y se dice que hay mayores, son más los mayores de 65 que los menores de 15. Este es un fenómeno que va a impactar en la economía, en la jubilación, en todo. Y hasta ahora yo escucho solamente problemas de hotelería. Digamos, ¿dónde mandamos esa cantidad de viejos que sigue creciendo? Y este es otro fenómeno para estudiarlo, ¿no? Si no se le da una ubicación social también a un hombre que hoy vive 20 años después de jubilarse, va a ser otro problema grave. Sí, y hay que replantear el tipo de actividad. No se trata de pensar que una persona cuando se jubile no tiene más actividad, lo que antes se llamaba malamente la clase pasiva, como si fuera un momento en el que uno ya no tiene más actividad, sino ver cómo recrear también otro tipo de servicios a la sociedad. Hay personas que después de jubilarse tienen una capacidad intelectual, de desarrollo, de trabajo muy, muy importante. O en mano de obra calificada. De la escucha, el dar consejos. O quiere divertirse, que quizás no lo pudo hacer tanto en época de trabajo. O en mano de obra calificada, porque tiene más experiencia y mayor concentración de conocimiento. Sí, sí. O poder leer cuentos a los niños en las escuelas, o poder ocupar un rol de consejería, de dar asesorías, tanto en cuestiones espirituales como en cuestiones laborales. Me parece que hay que ir pensando una sociedad donde brinde mayor espacio para las actividades, las personas que van dejando la actividad laboral. Usted habló de clases pasivas, pero le refería al jubilado. Pero hoy se está dando también un fenómeno de sociedad pasiva frente a un televisor o frente a un teléfono, donde ya todo el mundo está hecho para ser así, pasivos. Sí, sí. Es reenviar los mensajitos que nos llegan, no crearlos. Sí. Bueno, pero ahí también depende de cómo logremos a través... Bueno, este espacio, por ejemplo, es muy bueno porque nos hace hablar de esto. A quienes nos están mirando desde sus casas les ayuda también a tener una participación en el diálogo. Seguramente algunos dirán, ah, yo estoy de acuerdo con esta cosa, yo no estoy de acuerdo con aquella. Y también es importante que podamos promover ejercicios y actividades saludables en torno al poder salir a caminar o ir a practicar algún deporte con otros. Bueno, seguimos con Monseñor Jorge Lozano. Monseñor, no sé si le va a caer bien esta pregunta o no, pero yo observo una falta de liderazgo fuerte en esta sociedad, e incluyo la Iglesia Católica incluso, como que ha perdido parte de su fuerza en el mundo, estoy hablando. ¿Cómo lo ve usted este tema? Bueno, la cuestión de los liderazgos es una cuestión muy preocupante. Tal vez no quisiera ser anacrónico, pero no estamos en la década del 60, donde había liderazgos muy importantes, más allá de las posturas ideológicas, pero eran liderazgos sólidos y en posturas espirituales e ideológicas muy trabajadas. Muy sí, es así. Y que uno podía decir, esta persona me puede gustar o no, pero no improvisa. Su vida ha ido ocupando para llegar a esto, ¿no? Hoy los liderazgos son más efímeros y más fugaces, y que ocupan tiempos más acotados y también, diría, acotados a algunos espacios, porque por ahí quien es líder en el ámbito musical no lo es después en el ámbito ético. Quien lo es en el ámbito deportivo no lo es en el ámbito de los negocios. O, digamos, falta una especie como de liderazgo más integral de distintas facetas. O son líderes de las redes sociales por algún tiempo con los likes y eso puede ser cae. Yo veo, uno puede tener un programa de televisión, estar toda la noche acá, pero aparece una señora o un señor y tienen 5 millones de likes. Sí. Y parece que la verdad no depende de que sea cierta, sino de cuántos likes tiene. Sí. Y esto se está dando también. Sí, pero también miremos esto, los likes son fugaces, porque están hoy, tal vez mañana, y después ya buscaron otros espacios donde poner el like, ¿no? Así que en esto me parece que también, depende de las opciones de vida que cada uno de nosotros tome, esos liderazgos serán más consolidados, más permanentes en el tiempo o también cambiantes por poco tiempo, ¿no? Habría cientos de preguntas, pero estamos llegando al final, Juanca. Hablábamos un poco al final del bloque anterior de cómo va cambiando el eje sin entrar en una valoración, pero en general se está cambiando como eje de poder desarrollarse en todo sentido la familia para ser la persona. ¿Cómo lo veis? Bueno, hay un proceso de individuación mayor a nivel global. Sí. Donde, y esto tiene que ver con algo que mencionabas recién, con el deterioro que se viene dando, por decir algún momento desde el mayo francés, de el deterioro de las instituciones. Se valora una enfermera, un médico, pero no el hospital, no la salud pública. Se valora este docente, pero no la institución educativa. Y en este sentido hay, me parece, una sobrevaloración de actividades o actitudes personales por sobre lo que es el bien que la institución hospitalaria realiza, más allá de la bondad, sin duda, importantísima de cada uno de los sujetos que la componen. Y en esto, bueno, nos pasa también a la iglesia. Se valora mucho, y bienvenido sea, toda la obra de caridad que hizo la madre Teresa de Calcuta. Y es un emblema. Pero gracias a Dios hay miles de personas que tienen esta actitud y actividad solidaria de servicio, no solo en la iglesia católica, en otros espacios también. Entonces, yo lo que sí veo es eso, ¿no? Que hay un acento en la individuación por encima del acento de las instituciones, que en el fondo son las que permanecen y las que nos ayudan y sostienen a los más frágiles. Este domingo vamos a tener un ejemplo. ¿Cuál es la identidad nuestra como argentino? Bueno, seguramente, si triunfa el equipo argentino, vamos a festejar todo. Pero no nos olvidemos que los visitantes no pueden entrar a ver un partido en ninguna cancha. Y esto es muy triste como país. Sí, porque nos hemos ido deteriorando en los vínculos sociales y en la aceptación a quienes piensan distinto. Y eso que se da en un estadio de fútbol, que en algunos lugares, en otros no, pero que en algunos hace que, por razones de prevención, no puedan entrar hinchadas del equipo visitante, bueno, eso se traslada después también al ámbito de lo público, ¿no? Y vemos cómo se destratan quienes piensan o tienen posturas políticas distintas. O se votan más en contra que a favor. Sí, sí, sí. Se votan más en contra que a favor. Bueno, yo creo que ha sido una charla que de algo va a servir para quien está del otro lado. Seguramente. A mí me ha servido mucho poder compartir y conversar con ustedes. Así que les agradezco la invitación y a todos los que nos han permitido entrar en sus casas. Gracias. 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 Gracias.